Radio Sonido Pegaso, la frecuencia más pegacera. A toda la gente por ahí responsable de este gran evento. ¡Gracias! ¡Vámonos! ¡Vande! ¡Seguridad! Oye, pues ya no se acuerda. ¡Vámonos! Continuamos, viene más de los días. Vamos por acá. ¿Estás dedicado? ¿Estás pidiendo? ¡Vámonos! ¡Vámonos! Continuamos, uno de los grandes éxitos, grandes y inolvidables. Queremos que toda la gente nos acompañe con esta melodía, porque van a grabar totalmente en vivo. Así es de que, éxito grande y inolvidable, en vivo, el pega-pega de Emilio Reina. ¡Vámonos! 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 Y nos escucha y grita a las mujeres Pero lloré en lo que quita No estoy pensando en él Eres apenas una guía Y empiezas a aprender Por hoy se fue el amor Y su mañana volverá Que me llora más Pronto lo digan Son cosas del amor Son cosas del duela Lo debes de perder Tenía que pasar Si quieres un amor Sincero que estoy yo Yo sí te quiero de verdad Son cosas del amor Y tu mañana volverá Es muy amar Es muy amargo No estoy pensando en él Yo sí te quiero de verdad No estoy pensando en él Es muy amargo Es muy amargo Es muy amargo Yo sí te quiero de verdad No estoy pensando en él El espíritu fundible El siempre invitado Matunga y Guarado El Peja Peja de Emilio Reina Nosotros somos Los más pegaceros Radio Sonido Pegaso Radio Sonido Pegaso